Bueno Ingrid, es un video, bueno, ha sido un comentario, bueno ya habías venido justamente a un evento así como acá Si, ya vine, en el 2005 fue la última vez que vine a este desfile de Portal que ya es un clásico que todos los años la gente reclama que hagan este desfile y contenta porque este año me dijeron que hay casi 4.000 personas así que muy contenta que con la convocatoria, que la gente venga entusiasmada a ver el desfile lo que vamos a usar en el verano, lo que está de moda y sobre todo a que vengan a disfrutar y a divertirse, ¿no? Buenísimo Tommy, a ver qué te dieron, qué te dieron Mirá, me dieron una... ¿Qué tienen para tomar? Porque acá es típico que tienen algo para tomar Una botellita de champagne de la bodega del fin del mundo que me encanta el nombre Después tenemos una cremita para las manos, que es esta de acá de... ¿Qué tan coqueto sos? Muy, muy Sí, jamón líquido y cremita para las manos de acá de... de la pasionaria Y también tenemos... ¿Qué vas a usar y qué vas a regalar? Perfumería del pueblo, esto se lo regalo a toda mi hija, mirá, menos el champagne Divino No parece que es de hombres ¿Cómo? Es de hombres ¿Cómo lo uso yo entonces? Eso ya lo usás vos ¿Qué estás maqueando? ¿Estás maqueando? No, no, porque por lo general los regalos... A veces son buenísimos Es para poner la... Por lo general los regalos, la frase no va a conocer, por lo general los regalos no se regalan No se regalan, eh, pero a veces si no te anda... No vas a volver otra vez a volverlo Gracias Ah, jugo de manzana me imagino ¿Este es el extrauro? Se pinta ¿Eh? Se pinta ¿Querés tomar? No, 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 no Gracias chicos No, no, por lo general